¡Bien! 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 Vale más de un minuto que de verdad en segundo Nuestro amor se nos conta de si eres maligno quedado junto aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma Fueran enviarnos, pintamos cáncer, sin pena, sin gloria No podemos creer inconsciente hasta siempre Si la verdad no me quita León morirá más besos a morirá que un deseo Y me aguanto otra vez Y el sentimiento que sentía Hoy la solomina se ha infectado de bien A los roncitos en el minuto Ya no creeré lo mismo ¡Se murió! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!